Mi camión de Lucía Viva mi pueblo Viva Andalucía Yo sé, viva mi pueblo Viva Andalucía Yo sé, viva mi pueblo Mi pueblo Y la sanera gracia Yo sé, que lleva dentro Y la sanera gracia Yo sé, que lleva dentro Tu viento Andalucía Mua paquitana, mujer Morena De firme que le libre Mi cara de nunca verá Siempre tiene la mamá ¡Viva! 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 quién es me tiene. ¿Por qué nudo si teFTas de esta herida? ¿Por qué nudo si teFTas de esta herida? ¿Por qué nudo si teFTas de esta herida? Mi tonto. ¿A qué es lo que te ha gustado? ¿Vale? ¿De que teworkas de esta herida? ¿De que te intenta? ¿De qué es lo que te ha gustado? Banderas de mi tierra, verdes trigales 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 Una copa en el aire, pa' que cantemos 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 Cuerpo de campesino, dios de puerto minero Cuerpo de campesino, dios de puerto minero Minero Andalucía, guagalitana, mujer torrena De pie que eres buitre, gitana de mucha alemana De pie que eres buitre, gitana de mucha alemana Gracias 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 Gracias